Y nuestros enviados especiales a Ecuador aún tienen mucho material sobre la visita del Papa Francisco a este país. En esta oportunidad han preparado la historia de los dos niños que tuvieron la suerte de entregar un presente al Santo Padre a su arribo al aeropuerto de Quito. Una fortuna realmente. Veamos. Era una mañana cálida. Decenas de niños y adolescentes formaban dos columnas, vestidos con trajes típicos y portando banderas de Ecuador y del Vaticano, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito para dar la bienvenida al Papa Francisco. Pero no sería una mañana cualquiera para Antony y Bielka. Ellos fueron los elegidos para entregar un presente al Santo Padre al inicio de su visita pastoral al país ecuatoriano el pasado 5 de julio. La emoción de estar cerca al Santo Padre y recibir un saludo suyo era indescriptible. Ambos nos contaron cómo se sintieron en ese momento tan especial. También un gran privilegio que haya conocido al Papa Francisco. ¿Te dijo algo en particular el Papa? No. ¿Qué le dirías en todo caso a todos tus demás compañeros? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha parecido? Que ha sido una gran experiencia, que ha sido excelente. Alegría, sí. Me sentí muy alegre, sí, de haberle, muy privilegiada, como se dice así, de haberle entregado el ramo. ¿Puiste hablar con él? ¿Alguna palabra? Sí, le agradecí, le di la bienvenida de estar acá. O sea, le di una bienvenida muy linda. ¿Te dijo algo en particular? O sea, me dio un abrazo, un beso, sí. La importancia de los niños está siempre presente en el mensaje del Papa Francisco. El Papa se tomó un tiempo para saludarlos y hasta realiza videoconferencias para saber sus inquietudes. Esta vez no fue la excepción. Antes de retirarse del lugar donde fue recibido por el presidente Rafael Correa y miembros del clero, el Papa saludó, uno por uno, a los pequeños que dieron la bienvenida al Vicario de Cristo a su país.